Te voy a agitar una bandera, di lo que tú quieras, no podrás parar Veo como sube la marea, di lo que tú quieras, algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, así yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando hoy, deja que entre un sol de color Portuguesa ahora Ah, así yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando hoy, un sol brillando repleto de color Yay 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 Yay